La pestaña Impacto Económico funciona de una manera similar a la de valor aportado, con la diferencia de que si en valor aportado trabajamos sobre el indicador de resultado, el indicador de éxito, del reto o el equipo de innovación al que pertenece esa idea, en el Impacto Económico trabajamos directamente en la moneda que la empresa ha seleccionado como moneda de uso. En este ejemplo, euros. Introducimos tanto la ganancia potencial como el coste previsto. Y en el cuadro de texto Explicación de los datos, igualmente, damos una explicación de cómo se ha hecho ese cálculo de una forma tan detallada como sea posible y cómo corresponda según en qué momento estemos. Esa explicación en la etapa o cartera de sugerencias todavía es una explicación que basta con que sea coherente. Conforme vayamos avanzando en las diferentes carteras, esa explicación tendrá que ser perfectamente contrastable, comprobable, etc. Vamos a ver además que el sistema no nos va a permitir aceptar estos cambios si no hemos introducido una explicación. Es decir, se trata de que las ideas que llevamos a esta innovación sean fiables. Para ello es necesario cuantificar y además que esa cuantificación no sea fruto de una intuición o un cálculo más o menos. Es conveniente que haya una explicación detrás de cada cuantificación. La profundidad de esa explicación va a depender del tipo de idea de la empresa, etc. No es lo mismo o no requiere tanta explicación una idea de mejora continua de impacto muy limitado que una idea de innovación radical que puede cambiar la faz de la empresa. Esto, lógicamente, tiene muchos más riesgos. Luego veremos cómo los gestionamos y las explicaciones y argumentaciones de todo lo que se cuantifique debe estar mucho más detallado y respaldado. Muy bien. Nos la había señalado en rojo. Ya lo hemos rellenado y podemos pasar a la siguiente. En la tercera pestaña tenemos el impacto potencial en la posición competitiva. Vemos que se trata de una matriz con cuatro colores. Desde el azul que representa una idea de tipo más bien mejora continua hasta ese color rojo más intenso que representa ideas radicales, ideas disruptivas que pueden romper el mercado, crear un nuevo sector o subsector, etc. Para situar la idea vamos a ejecutar un asistente haciendo clic en estimar impacto que nos va a llevar por una serie de preguntas muy sencillas que nos permite situar la idea y poder luego realizar una visión general de por dónde va la empresa y una comparación con otras ideas. Simplemente nos va a preguntar sobre el tipo de innovación, procesos, productos, modelos de negocio, si son nuevos, si son modificaciones. Vamos a seleccionar uno para ver cómo funciona. Pulsamos Siguiente. Dentro de ese tipo de innovación cuánto creemos que nos va a aportar a la creación de valor o a la facturación, según el tipo de innovación nos va a preguntar una cosa u otra. Seleccionamos, en este caso, media-alta relevancia. Como vemos, se trata de una estimación, no de datos exactos en este caso. Pulsamos Siguiente y finalmente nos pide que nos situemos en relación a nuestros competidores si lo que queremos hacer con esa idea es algo, digamos, lo que ya venimos haciendo pero mejor o en el otro extremo si es algo totalmente diferente a los usos del mercado, algo totalmente novedoso con algunas posiciones intermedias. Seleccionamos una, pulsamos Terminar y la idea se sitúa. La cuarta pestaña es el impacto en otros indicadores de resultado. Esto nos va a servir porque a menudo una idea nos sirve para conseguir, en este caso, ahorrar euros en la gestión del almacén y picking. Nos va a conseguir también ahorrar o ganar más dinero pero también puede tener impacto en otros indicadores que no están directamente relacionados con el reto o el equipo en el que se encuentra la idea. Y nos da la oportunidad de poder hacer una estimación del valor aportado a a esos indicadores. Por ejemplo, clientes activos. Creemos que esta idea nos va a permitir ganar clientes, cuántos, etc. Pongamos que sí en este caso y como siempre esto requiere de una explicación para que esa estimación de 2.000 clientes en este caso pueda ser contrastada, entendida de por qué se ha calculado cómo con tanto o tan poco detalle como sea necesario según el caso como hemos visto. Para salir de esta ventana como siempre guardando los datos pulsamos aceptar y volvemos al listado. Quedará siempre resaltado la idea que habíamos utilizado.